Hola alumnos, bienvenidos a otro video. El día de hoy les voy a enseñar como lanzar cuchillos, cuchillos normales y una daga de lanzamiento, un kunai o cuchillo de lanzamiento. El nombre más común es kunai, es como les digo una daga de lanzamiento. Estas las utilizan en ninjutsu. Este es un cuchillo de supervivencia, de cacería, de combate, pero este ya no se los voy a enseñar a lanzar porque, bueno pues, no es de buena calidad. Como pueden ver, se me rompió. Después les voy a enseñar que podemos hacer con un cuchillo de esta clase roto, como lo podemos reutilizar. Y bueno, pues este cuchillo lo descartamos para este video, lo dejamos para otro para enseñarles como utilizarlo, como hacer una muy buena arma con esta clase de cuchillos cuando se nos rompen o queremos cambiar su uso. Y bueno, pues nos vamos a centrar en estos dos cuchillos, el cuchillo de lanzamiento o kunai o daga de lanzamiento y un simple cuchillo. Este es un cuchillo también tipo de supervivencia, tipo combate. Este es un cuchillo también que nos puede servir para camping, para supervivencia. Hay varias maneras de lanzarlos. La manera que vamos a ver ahorita es sin giros. Hay una manera que es lanzarlo y que vaya girando y después se clave. Hay otra manera que es lanzarlo directo y que se clave sin hacer ningún tipo de giro. Voy a empezar diciéndoles que este cuchillo tiene muy buen balance, es muy fácil de lanzar directo. Ustedes tienen que ir conociendo su cuchillo para saber qué tan fácil o difícil va a ser lanzarlo. Este video es básico. Antes de que vengan supuestos expertos a decirme que estoy muy cerca, etc. Si se empieza cerca, vamos a empezar lanzando el cuchillo a una distancia corta. A la suficiente distancia como para que una persona que viene armada no me alcance, pero tampoco va a ser tan lejos. Esta es una buena distancia, mi objetivo está acá. Yo voy a estar aquí, tal vez un poquito más atrás. Vamos a ir probando distancias. Lo más recomendable es lanzarlo a una distancia en la que estemos seguros en que lo vamos a lograr clavar. Recuerden que estos objetos pueden ser muy peligrosos. Pueden llegar a hacerse mucho daño o hacerle mucho daño a una persona y meterse en problemas muy fuertes. Así que tengan cuidado. Se los enseño como tiro deportivo, tiro de entretenimiento, tiro de práctica. Y vamos con lo primero que son las reglas de seguridad. En primer lugar, debemos de tener nuestro objetivo en un lugar en el que no haya puertas cerca. De preferencia ventanas tampoco, pero principalmente que no haya puertas. Por ejemplo, si yo tengo una puerta aquí, este es un mal lugar. En este caso, aquí no hay ninguna puerta. Hay ventanas solamente las cuales, si lo lanzo mal, muy mal y no tengo buena puntería y lo lanzo con mucha potencia, puede salir por la ventana. Y si hay alguien ahí fuera, puedo hacerle mucho daño. Entonces, traten de lanzarlo en un lugar seguro, en un lugar en el que sepan que no corre ningún riesgo de que alguien aparezca de pronto. Es decir, que por ejemplo, aquí hubiera una puerta, alguien abra la puerta y entre. Si hay más personas como ustedes, otra regla de seguridad muy, muy importante es que las personas se ubiquen atrás de la persona que va a hacer el lanzamiento. Un metro atrás o dos metros atrás es una muy buena distancia. ¿Por qué? Porque hacemos este tipo de movimientos, hacemos estos movimientos. Y si hay alguien atrás, podemos darle algún piquete en la cara, en el ojo o hacerle alguna cortada si el cuchillo es muy filoso. Esas dos reglas de seguridad son las más importantes. Y la última regla de seguridad es, si hay más de una persona haciendo lanzamiento de cualquier especie de cuchillo, navaja, etc. Nunca lo avientes y luego, luego vayas a recogerlo. Lánzalo, si no lo clavaste, asegúrate de que nadie más vaya a hacer un lanzamiento. Y posteriormente puedes pasar a recoger tu cuchillo, tu kunai, tu estrella o lo que estés lanzando. Vamos primero con este cuchillo, un cuchillo común y corriente. Este para mí es mucho más fácil lanzarlo, este necesita una buena técnica, no es nada más aventarlo y que gire y se clave. Hay varias formas de lanzar este, vamos con este porque es mucho más sencillo. Vamos a trabajar un tiro a corta distancia. Vamos a separarnos, estoy tomando el cuchillo como punto de distancia, estoy muy cerca, voy a dar un paso atrás. Aquí ya no alcanzo el objetivo con el cuchillo, entonces vamos a hacer el lanzamiento. Vamos a tomar el cuchillo por el mango, recuerden que este lanzamiento va a ser sin giro, lo vamos a tomar por el mango y simplemente vamos a extender la mano, vamos a poner la mano floja y cuando llegue a su punto máximo de extensión vamos a soltar el cuchillo. Es importante que cuando lo lancen no lo duden, no hagan esto, que no lo suelten así nada más, sino que tengan la intención desde el principio de clavar el cuchillo. Recuerden que no va a girar, por lo tanto no debe de girar, si lo lanzo y accidentalmente gira puede pegar con el mango, puede pegar así, puede caer chueco y no se va a enterrar. Otro punto es mantenerlo derechito, si lo ladeo tantito, si lo agarro así va a perder muchísimas probabilidades de enterrarse, ya que al lanzarlo va a hacer esto, va a hacer esto. Entonces debe de llegar y si no entra de punta, que es como debería de entrar, por lo menos va a golpear, cortar y enterrarse un poco. Muy bien, voy a hacer el lanzamiento, después lo vamos a ir analizando en cámara lenta. Subo la mano por encima de mi cabeza, el filo está viendo hacia enfrente, tengo el cuchillo sujetándolo de esta forma, no lo tengo así, con el puño cerrado fuerte y recto, sino que lo tengo con los dedos, como podemos ver, haciendo una especie de escalera. Así lo vamos a sujetar para poder lanzarlo más fácilmente, para poder soltarlo con mayor facilidad. Vamos con el primer intento. Como vemos, fue un lanzamiento bueno, podemos ver que se enterró de punta totalmente, vamos a hacer cámaras lentas y vamos a hacer acercamientos para que veamos tal cual la trayectoria del cuchillo. No he visto videos así que te enseñen a detalle como se va moviendo el cuchillo, como es que debe de llegar, por eso decidí hacer este video. El primer lanzamiento fue correcto, como les digo estoy a una distancia razonable, mientras más distancia tenga yo de mi objetivo, se complica el lanzamiento y puede ser que requiera que el cuchillo haga giros, lo cual es mucho más difícil. Esta es la técnica básica, es la técnica más fácil, es una muy buena distancia ya que si alguien viene armado no me va a alcanzar con un palo, con un cuchillo o ni siquiera con un machete y yo si voy a poder hacer un buen lanzamiento. Vamos a lanzarlo por segunda vez. Para desclavarlo es importante que no lo muevan así ni que hagan esto, simplemente bájenlo, súbanlo y retírenlo. De esta forma no vamos a doblar la hoja de nuestro cuchillo, si lo jaloneamos así o le hacemos así muy bruscamente podemos torcerle la punta. Vamos a hacer un segundo lanzamiento, retrocedo, llevo la mano arriba y como podemos ver se clavó nuevamente, esta vez se clavó en un ángulo más hacia abajo. Se clavó así porque tal vez lo solté muy pronto, tal vez no lo solté a tiempo, entonces el cuchillo alcanzó a hacer esto, se pasó de giro. Es decir, yo lo lancé e hizo esto, aquí ya debió haberse clavado pero se pasó de giro y se fue más de punta por eso quedó en diagonal, debí haberlo soltado un poco después. Vamos por el tercer y último lanzamiento a la misma distancia, retrocedo y hago el lanzamiento. Como podemos ver igualmente se clavó pero este fue un mal lanzamiento porque podemos ver que el cuchillo está en esta posición, no está clavado de filo totalmente, sino que se clavó como horizontalmente. La forma correcta de clavarlo es en forma diagonal, si se clavó fue porque el lanzamiento fue bueno pero la técnica fue mala por lo cual el cuchillo quedó clavado de esta forma. Igualmente para retirarlo lo hago hacia el filo, hacia arriba y lo retiro muy fácilmente aunque se haya clavado muy profundo. Como este lanzamiento no me gustó, vamos a hacer un último lanzamiento, un cuarto lanzamiento con el cuchillo para ya pasar al kunai. Igualmente me retiro, tomo el cuchillo, voy a hacer una extensión primero para asegurarme que estoy listo para lanzarlo. Aflojo mi cuerpo, es importante que no estén tensos a la hora de lanzarlo, sino que estén flojos. Pum, suelto el cuchillo, aquí lo voy a soltar, aquí, no aquí, ok. Si yo hago este movimiento de muñeca el cuchillo va a girar y yo no quiero que gire, quiero que se vaya totalmente recto. Muy bien, aquí está el último lanzamiento, ahora sí, cuarto lanzamiento, podemos ver que se clavó en muy buena forma. Si bien no está totalmente recto, está ligeramente inclinado hacia abajo, de todas formas entró de filo como queremos, no entró así, ni así, ni así, sino que entró totalmente de manera vertical. Y bueno, pues ese es el lanzamiento de cuchillo a corta distancia, pueden empezar desde aquí, desde muy cerca, simplemente extendiendo la mano para ir conociendo la técnica. Es importante conocer primero la técnica, una vez habiendo dominado una distancia corta, que es esta, una vez habiendo dominado este lanzamiento, podemos ir tomando distancia, un poquito más lejos, y se vuelve a clavar, un poco más lejos, y bueno, pues se está clavando porque la técnica está bien ejecutada. Aquí no hay margen de error, si lo saben lanzar de esta forma sin que gire, va a ser muy difícil que falle. En cambio, si lo saben lanzar girando, hay muchas probabilidades de que el cuchillo golpee de esta manera, de esta manera, de esta manera, o bien que se clave totalmente. Cuando tienes un objeto para lanzarlo, sea daga, cuchillo, estrella, etc., debes de conocerlo bien, y si lo conoces, sabes cuántos giros va a hacer más o menos a qué distancia. Para mí, este es el lanzamiento más fácil, lanzamiento directo, sin giros, y bueno, pues en otro video le vamos a ir agregando distancia, y les voy a ir explicando porque mientras más lejos estemos, más se va a complicar. Vamos a continuación con el kunai. Hay varios tipos de estos cuchillos de lanzamiento o kunais. El más común por la serie de Naruto, que muchas personas me mencionan y me dicen que cómo se lanzan y se refieren mucho a esta serie animada, es distinto a este. Es uno que es de forma similar, solo que aquí tiene un aro. Este no, este tiene varios agujeros a lo largo de su empuñadura o de su mango, digamos. Este tiene muchas técnicas. Una muy, muy fácil es amarrarle un cordón bastante largo, una cuerda de 5 o 6 metros, y balancearlo. Lo balanceas, lo sueltas, y el cuchillo se va a ir totalmente recto. Es la manera más fácil de lanzarlo. Esa forma se las enseño después porque necesitamos mucha distancia. Esos lanzamientos son para más de 3 metros, más de 4 o 5 metros. Son lanzamientos muy buenos, pero sí se utiliza una cuerda larga. Se balancea y se lanza simplemente. Viaja mucho, viaja con buena velocidad. Aparte, se entierra y después lo jalas con la cuerda y lo recuperas fácilmente. Aunque realmente estos no son para recuperarse, son para lanzarlos. Y bueno, pues básicamente son desechables. Otra técnica muy conocida en lugares donde no entró de lleno el ninjitsu o el ninjutsu. Es que lo lances de esta forma, que lo lances recto y el solito gire. Esa es una mala técnica. Las técnicas correctas de lanzamiento, les voy a explicar dos que son las más fáciles. Es una que se hace lanzándolo por abajo y otra que se hace lanzándolo por arriba. Estas posiciones son muy peculiares, se ven muy bien, se ven muy estilizadas. Y al utilizarlas se facilita muchísimo que se clave el kunai. El kunai, a diferencia del cuchillo que estuve lanzando, no tiene buen balance. La punta es muy pesada, el mango es muy ligero, por lo tanto es más complicado de lanzar. Se puede lanzar a distancias un poco más largas sin necesidad de girarlo. Pero en sí es mucho más difícil de lanzar que un cuchillo. Vamos a hacer el lanzamiento del kunai. Primero de abajo hacia arriba, les voy a explicar la técnica. Lo que tenemos que hacer es balancear la mano en círculo, como si estuviéramos haciendo círculos. Una vez habiendo hecho este círculo, vamos a posicionar nuestra mano de esta forma. Debe de quedar la punta hacia enfrente. Esta es la técnica que vamos a utilizar. La mano floja, aquí tenso y suelto el arma. Tenso el brazo y suelto el arma. Si lo hago así, no va a salir. Si lo hago así, no va a salir. Si lo lanzo así, va a ser muy difícil de enterrar. Pero si hago esta técnica, va a ser mucho más fácil de enterrar que si lo lanzo directo o como si fuera un cuchillo normal. De hecho, la técnica que utilizaban los ninjas era precisamente esta. Lanzaban el cuchillo así, pum, directamente. Levantaban la mano, hacían un círculo y lo soltaban. Vamos a probarla a ver si es cierto que es más fácil. Les advierto que este, como se los mencioné, es mucho más difícil de lanzar que un cuchillo. Pero vamos a probar a ver qué tal nos sale. Vamos con el primer lanzamiento. Relajo el brazo, hago el círculo y lo suelto. Vamos a intentarlo nuevamente. Voy a poner un dedo arriba a poner la mano únicamente en el mango. Como podemos ver, en el segundo intento me salió. En el primer intento, espero que lo haya captado la cámara, rebotó. Lo atrapé de esta manera. Pero es peligroso porque si realmente no lo hubiera podido atrapar, incluso me pudo haber llegado a lastimar de alguna forma. Si lo lanzan y rebota, quítense. No se queden enfrente, no lo frenen. Quítense mejor. Vamos a lanzarlo por segunda ocasión utilizando esta técnica. Después voy a analizar el video y ver por qué la primera vez no me salió y la segunda sí. Retrocedo. Nuevamente se enterró. Ahora pegó en una parte de la madera que ya está gastada. Entonces la picó y le cayó el pedazo de madera. De hecho, aquí está. Es este pequeño trocito el que botó. Y por lo que no se clavó. Pero vamos a seguirlo intentando. Relajo el brazo. Me pongo en posición. Nuevamente picó y botó un cacho de madera. Vamos a lanzarlo con más potencia. Muy bien. Fue un buen lanzamiento. Se enterró de manera correcta. Vamos a estarlo lanzando y lanzando y lanzando. Hasta que veamos la técnica correcta. Yo, por ejemplo, estoy notando que debo de agarrarlo casi del final. No lo debo de agarrar tan arriba. Sino que un poquito más abajo para poder soltarlo más fácil. Para que prácticamente con el movimiento se safe de mi mano. Requiere mucha, mucha, mucha práctica. Me voy a alejar un poquito más que con el cuchillo. Porque al parecer lo que me está faltando es estar más lejos. Como podemos ver, nuevamente se clavó muy diagonal. De hecho, en uno de los lanzamientos se enterró así. Realmente mis lanzamientos con el kunai son malos, son difíciles. Me falta técnica con el kunai. Y bueno, pues como no estoy muy contento con este último lanzamiento. Lo voy a lanzar nuevamente a ver qué tal. De nuevo, está un poco diagonal. Vamos a lanzarlo otra vez. Muy bien, ese fue un buen tiro. Como podemos ver, entró totalmente recto. De esta forma yo puedo ver que esta técnica es la más fácil. Vamos con la segunda forma, que es lanzándolo de abajo hacia enfrente. Es igualmente haciendo un medio círculo. Necesitamos que el kunai quede totalmente recto. Que no quede de esta forma, sino que quede totalmente vertical. Vamos a hacer un movimiento de abajo hacia arriba. Y a soltarlo, ¿vale? En este punto. Coloqué el oportivo un poco más abajo. Ya que como pueden ver, es el costal. En el costal amarré la tabla. Y bueno, pues para esta manera estarlo lanzando. Este lanzamiento es más fácil clavarlo en la zona baja. Entonces, por eso lo bajo, para evitar picar mi costal. Y bueno, pues sería desagradable porque ya estoy por colgarlo. Lo voy a utilizar para muchos videos. En fin, vamos a ver el lanzamiento bajo. Podemos no hacer el círculo completo. Sino que nada más retroceder la mano y lanzarlo directamente hacia enfrente. Como podemos ver, se clavó al primer lanzamiento. Se clavó de esta forma. El lanzamiento bajo no es muy fácil controlarlo. Ya que lo tienes aquí y tiene que hacer esto. Dar toda la vuelta hasta quedar así nuevamente. Y ahí es donde lo vas a soltar. Aquí lo sueltas. Lanzo y suelto. En este punto. Vamos a lanzarlo nuevamente. Acaba de pasar lo que les dije que no quería que pasara. Desafortunadamente, lancé el kunai en el segundo lanzamiento. Y bueno, pues vamos a ver qué pasó. Lo lancé y miren en dónde quedó. Sí se clavó, pero se clavó en mi costal. Como podemos ver, fue un buen lanzamiento desafortunadamente. Voy a tener que ponerle un buen parche de piel o algo porque de aquí si lo sigo golpeando se va a abrir. Se va a romper mucho más fácil. Vamos a seguir con el video. De alguna forma sabía que esto iba a pasar, que iba a picar mi costal. Pero bueno, ya ni modo. Como les digo, le ponemos un parche y se soluciona. Y si no, pues compramos otro. Muy bien, vamos a repetir el lanzamiento. Ya sin nada que perder. Ya total, el costal ya fue perforado por esta daga. Vamos a lanzarla nuevamente. Como vemos, se volvió a clavar. La técnica fue corta. Un movimiento de brazo y lo solté para que fuera directo. Como podemos ver, vamos a lanzarlo por tercera y última ocasión. A ver si lo logramos. Este ha sido un video muy accidentado. Se me acabó la batería y la cámara está enfocando y desenfocando. Espero que ahorita que ya me paré frente a ella, ya me enfoque bien. Y bueno, pues ahora sí vamos a hacer el último lanzamiento de Kunai. Utilizando esta técnica nuevamente. Ahí está. Podemos ver que se clavó de buena manera. Tiene fuerza. Se clavó de punta. Simplemente balanceo y suelto. Tengo mucho que practicar con el Kunai. Todavía tengo mucho más que practicar con los lanzamientos cortos. Porque como les menciono, es más complicado de enterrar que un cuchillo normal. Finalmente pudimos ver cómo se lanzan realmente estas armas. Cómo clavarlos sin necesidad de que vaya girando. Empezamos a una distancia relativamente corta. En otros videos manejaremos más distancia. Y empezaremos a manejar lanzar el Kunai o el cuchillo girando y que se clave. Eso es todo en este video. Si te gustó el video, recuerda darle me gusta. Dejar un comentario, compartir y suscribirte si no te has suscrito. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye.